hola amigos de patagonia de supervivencia 4x4 bienvenidos a otro vídeo del canal bueno que tenemos ahí primera plana es una bayoneta de mauser de 1891 es el modelo está en estado impecable esta bayoneta no es mía y aunque les parezca loco es de mi mamá esta bayoneta se la regaló la policía de la provincia de chubut a mi mamá cuando ya era ministro de gobierno no recuerdo el año acá dice 3 de junio del 94 la regalan esta bayoneta preciosa está en impecable estado y quería hablar de esta bayoneta porque compré un filo nuevo y está relacionado con esta bayoneta y buscando información sobre ese filo encontré en la página vaco táctico muy buena esta página encontré la historia de estos cuchillos el cuchillo es el conocido cuchillo aymara que es cuchillo de infantería de marina de la república argentina por eso las siglas y mara infantería de marina el cuchillo es este lo conseguí hace poco este cuchillo este se fabricaron del año 69 al 73 y se utilizó una bayoneta muy parecida a esta por eso les quería mostrar la bayoneta se usó la bayoneta mauser 1909 para la construcción de este modelo y quería mostrarles cómo es el guardamanos de una bayoneta con esta parte hacia adelante y el orificio para el caño y esto que va trabado en el cañón y está como pueden ver han invertido han invertido la guarda para poder usarse como un cuchillo le han sacado el anillo lo invierten y le cortan el el pomito este que tiene acá entonces queda como un cuchillo funcional luego pueden ver es del mismo tamaño obviamente es más corta sea corta y se acorta lo suficiente como para que el resto sirva para otro cuchillo se entiende o sea que de una hoja bayoneta uno podría llegar a sacar dos cuchillos este está en bastante buenas condiciones acá pueden ver el lote del ejército esto que está acá es de un plástico en la terminación es muy rústica es bien bien como de que se hacen grandes cantidades cantidades este cuchillo se hizo en muchísima cantidad no tengo acá la cantidad exacta pero muchísimos cuchillos hicieron y muchos de estos por ejemplo el lote de este cuchillo estuvieron para ser usados en malvinas este particularmente no fue a la guerra porque como me hacía un compañero la mayor cantidad de elementos que fueron a la guerra nunca volvieron porque la guerra se perdió es decir que muy pocos elementos del combate han vuelto al país la mayoría quedaron en la isla pero éstas estaban destinadas puede haber quedado en algún regimiento río gallego la saber habría que hacer todo un trabajo de investigación con el número del lote oeste lo cierto es que se ensamblaron en el taller de armas de de zárate que tiene la armada que se llama arsenal de artillería de la marina de zárate a amz que es esta sigla que tenemos acá acá tenemos tenemos dos marcajes por un lado tenemos acá el de la marina de los talleres de la armada de zárate y por otro lado acá tenemos el marcaje de solingen no sé si se llega a ver a ver si puedo hacer foco no no puedo hacer foco bueno acá está lo que dice solingen y demás estas bayonetas tenían un aserrado de 10 dientes con un último diente largo tienen un clip point tipo bowie ahora es un lindo cuchillo es muy liviano la gran contra de estos cuchillos era que estaban terriblemente desbalanceados es decir el mango es muchísimo más pesado que la hoja lo cual es un poco incómodo su uso está muy muy desbalanceado esto pesa muchísimo cuando uno pone la mano realmente la sensación es extraña primero uno piensa que el cuchillo va a ser mucho más pesado de lo que es y cuando lo agarra se da cuenta que lo que es pesado es el mango sobre todo por esta parte acá este poco es muy pesado porque esto estaba hecho para estar nivelado con todo el largo de la hoja cuando vos lo cortas el nivel el balance se va se va el demonio el balance queda todo en el pomo si está bueno para para golpear pero realmente no no queda no queda bueno en este tamaño bueno pues acá tiene un fuller con la bayoneta que hacía que fuera la hoja un poco más lindiana y la resistencia pero ni sin duda es una pieza muy curiosa y una pieza de la historia argentina si el cuchillo de infantería el cuchillo de infantería de república argentina la pieza icónica la fa la funda también es muy linda la funda es metálica viene con su parte cordura acá con esto que se puede enganchar a un talit de cuero o directamente ir al cinturón también tiene un look para el cinturón y este es un enganche que se usó en los cinturones militares del ejército argentino eran muy comunes también hay cantimploras con este enganche pistoleras con este enganche así que es bastante común tiene acá un cuero trenzado para utilizar como pernera entonces se desanuda todo y lo atamos a la pierna y es muy linda me gusta mucho las fundas metálicas me encanta acá tiene su drenaje en el caso de que tuviera agua a otra cosa interesante este color negro que tiene no es que está sucia la pieza por más que si tiene mucho es un pavonado que le hacían para protegerlo de la corrosión y la verdad es un muy buen trabajo porque si ustedes tienen cuenta que esto fue fabricado a fines de los 60 a principios de los 70 y llega a mis manos y no tiene absolutamente ninguna marca de óxido si simplemente tiene detalles de años que uso cuando estos tornillos están bastantes prolijos yo estaba pensando sacarlo y hacerlo de madera mucho mejor pero dañaría el valor histórico de la pieza ahora que esto tiene una sola forma bueno quería mostrarles este cuchillo quería mostrarles de dónde viene siendo viene de este modelo en particular que es el 1891 proviene del modelo 1901 bueno acá vamos a ver los marcajes este tiene la sigla amz que es arsenal artillería marina zarate y otros modelos que se hicieron después tienen el taza que estallar de armas zarate este es de los primeros modelos sin presuntamente de ser de fines de los 60 y de este lado tenemos acá tenemos el marcaje solingen y no sé pronunciar eso en en alemán gisberg yo que sé yo jajaja la dejamos en su origen en que la la denominación de origen es una zona de alemania famosa por los filos bueno algo que les quería comentar si bien solingen tiene una calidad excelente y demás todas las bayonetas general las bayonetas a nivel mundial sobre todo las de la primera guerra mundial segunda guerra mundial y anteriores no tenían muy buena calidad de construcción no son buenos aceros digamos son aceros que zafaban se hacían para guerra y zafan pero no es que porque gasolingen esto va a ser bueno esto lo más probable es que se le hacen un poquito de fuerza se quiebre o se doblen no tenían buenos procesos de templado y de revenido si eran piezas de guerra que se hacían en grandísimas cantidades volúmenes monstruosos y que a veces la calidad no era lo lo principal así que eso va a pasar que muchas veces es piezas de éstas van a ver que no tienen ni buena retención de filo y se pueden quebrar y demás lo que no quiere decir que ésta particularmente sea mala pero la la historia nos cuenta que que no son piezas que tienen gran calidad pero sin duda es un cuchillo muy muy curioso muy lindo me encanta su funda de metal su su cordura con ese verde militar es la verdad es un cuchillo precioso me encanta es precioso y feo a la vez y tiene como una cosa una cosa extraña pero bueno es eso es lo que hay pero la verdad me gusta mucho muy contento cuando lo conseguí siempre hay que tener una pieza de éstas un cuchillo del ejército un cuchillo de la armada un cuchillo de la marina quería tener algo original y auténtico y esto es original y auténtico estoy muy muy contento con esta pieza bueno muchachos vamos a dejar acá junto con la valleta con la bayoneta vamos a hacer una toma una toma en conjunto de las dos piezas y con esta imagen nos vamos a despedir bueno les mando un abrazo muy muy grande muchas gracias por acompañarnos y hasta otro vídeo gracias